Música Hola, en la cocina con Ernesto haremos cut case En lata de tuna, reciclables, esponjositos, mira Vamos Mmm Riquísimo Así es, riquísimo quedan estos cupcakes y estaríamos necesitando lo que viene siendo Latas vacías de lo que fue las tunas Donde viene la tuna, que comemos para hacer ensaladas Y muy sencillo y estaríamos necesitando estos ingredientes Que es harina para pastel Para pastel, ojo a Para pastel De la ordinaria, de la más económica En mi caso fue de fresa la que yo elegí Y tres huevos frescos al tiempo Todo tiene que estar al tiempo Pasas Pasas enharinadas Y esto es para que no se una al momento de la mezcla Cuando están mezcladas No se vayan al fondo del molde Esta mantequilla la vamos a llevar un minuto al microondas A que se haga agua Estamos cambiando la receta De la caja Y media taza de aceite Pero con grandes resultados que te van a gustar Más esponjoso Y este viene siendo choco chips Que es como nube De coco Para ponerle en la parte superior Y fácil En este paso Lo que vamos a hacer Vamos a retirarle lo filoso De lo que es la lata de tuna Y nos vamos a ayudar de un Un abrelatas Y así Como ves Haciéndolo como que lo abrimos de nuevo Y solo sale En algunos casos En otros Se te complica un poco Pero te vas a ayudar de un trapo De una garra Como lo ves Siempre así Y jalarlo O pedirle a tu esposo O a alguien Que lo haga por ti Para que no te cortes Porque es peligroso Y claro Lo tiene que hacer un adulto Y estas Las vas a seguir usando Por mucho tiempo Para hacer Otro Tipos de Pancakes O cupcakes Magdalena Como le llaman en otros países Y pues Con grandes satisfacciones Que le va a gustar A toda la familia Y una vez Que le quites Que no se quiso quitar Quiero decir Le vuelves a dar Con el Abrelatas Para hacerse Arte de que Retiraste completamente Todo el Exterior De ese Aluminito Que no queremos Que no nos sirve Y mira Jalarla Jalarla fuertemente Con un trapo Muy necesario Y esto Ya no sirve Es para la basura Y vamos Como te das cuenta En la lata Queda un poco Ahí el aluminio Pero Así mira Lo metemos Hacia adentro Lo pegamos Hacia la pared Y son alrededor De 8 latitas Las que ocupe Yo para hacer Una caja De harina Para pastel Con ligeros Cambios Que yo le hago Siempre a mis pasteles Para que me queden Más esponjosos Y más deliciosos Con sabor a mantequilla Y vamos a necesitar Los 3 huevos Para empezar Y a batirlos Por el aproximado De 1 minuto 1 minuto y medio O hasta 2 A alta velocidad Y posteriormente Estarle añadiendo Los otros ingredientes Estas en la cocina Con Ernesto Preparándonos Estas deliciosas Magdalenas O cupcakes Para los peques De la casa Y no se te olvide Suscribirte A mi canal En la cocina Con Ernesto Y activar La campanita Para ver Las notificaciones Que vienen En el futuro Y aquí Vamos a añadir La mantequilla Que estuvo 1 minuto En el microondas Y Otra vez A revolverlo Por otro minuto Más Integrando El huevo Con La mantequilla En la receta De la caja Dice distinto Pero este truco Yo lo hago Para que me salgan Como te lo rego Para que salgan Más esponjadas Y con más sabor A mantequilla El pan Que estoy elaborando Aquí voy a poner Media taza De aceite vegetal La medidora Es una taza Pero yo estoy poniendo La mitad Y añadirla Con los demás ingredientes Y otra vez Volver a batir Y batir Por otro minuto Más Espero que te guste El video Y lo compartas Amiga, amigo Y me regales Tu like Y compartir Que es lo más Importante Para que Así otras personas Vean Y aprendan Lo que es El arte De la cocina Y ahora vamos A ponerle Lo que es La harina De pastel Sabor fresa Para de sufrir De estar Te complicando La vida Cuanto de la taza De harina Cuanto de lo otro Mira Aquí ya viene hecho Ya hombre Para que te complicas La vida Y te sale riquísimo Y son baratas Estas harinas preparadas Y poquito a poquito A velocidad muy baja Vas a ir Incorporando La harina Con los líquidos No la pongas Muy alta Porque te va A Derramar En sus extremidades Queremos una Una mezcla Sólida No muy aguada Si la hiciera Como la de Caja del pastel Me saliera Un poco Más aguada Algo más aguada Quiero decir Y no es la intención No es lo que busco Para hacer estos cupcakes Y De a partir De ese momento Son dos minutos En que la mezcla Se hace En el término Que estamos necesitando Dos minutos No tarda mucho De lo mágico De estas Harinas ya preparadas Que luego Luego Mira que bonita Está Y te vas a ayudar De una espátula Para Quitar De las paredes Si es que acá Caso está Pero En su mayoría Casi esto no ocurre Pero siempre Por Por costumbre Uno lo tiene que hacer Porque a veces En las paredes Del container Se queda pegada La harina Y volver a batir Por el aproximado De tres minutos Más En total Es como seis minutos En batir Los primeros ingredientes Líquidos Y después La harina No es mucho A velocidad Alta Y es así Como Vamos A ir Integrando Los ingredientes Estás en la cocina Con Ernesto Viendo Como se hacen Unas Magdalenas O Cápiz O mantecadas De sabor Fresa Y mira Esta es la mezcla Que andamos buscando Ese Sólido No muy aguada Y con la espátula Te vas a ayudar Nos vamos a ayudar A quitar Pues todo Para que todo Se vaya Adentro De la latita Del atún Y es así Como Lo vamos A hacer Regálame tu like Amiga Amigo De la cocina Con Ernesto Te lo agradece Mucho Y En este siguiente paso Vamos A poner Las pasas Que es como Media Taza de pasas Enharinadas Para que no se vayan Al fondo Y es Uno Dos Y tres Revueltas No mucho Y ya es suficiente Y vamos A colocar La mezcla En los containers De tuna Le ponemos un poco De canola Hoy Que viene siendo Como el aceite Para que no se pegue El pan Como le dicen También en otros lugares Y es una Cucharada Estoy agarrando Una cucharada Frijolera Y solita Sola La mezcla Sola Se va Desparramando Sola Se va poniendo Para las orillas No necesita Darles de golpes Para que te des cuenta Mira Que bonita Salió la masa Y es una cucharada Y después Que te terminaste Por todos lados De ponerla Te vas a dar cuenta Cual es la que tiene menos Y no debe de pasar De la mitad De la lata Porque recuerda Que se va a aumentar El tamaño Hasta el doble O triple De lo que Está El relleno Espero que te guste El video Y así lo compartas Amiga amigo Y me regales Tu like Y así mira Ya que lo pusimos Con la misma espátula Vamos a ir colocando Donde veas Que le faltó Para que llegue En el punto De la mitad O en su dado caso Si ves que ya está La mitad Pues utiliza otra Otra latita Y es así Como va a ir quedándote Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Y limpiar Nuestra área De trabajo Y aquí En esta charola En esta tray Las vas a poner Separaditas No muy pegadas Para que alcance El calor A todas Y tengan Una elevación Pareja Y este es el coco Pero le puedes poner Nueces Les puedes poner Almendras Pero no te recomiendo Que le pongas Mucho en la parte superior Para que alcance La elevación Bonita Así de cup Para arriba Y entre menos Peso tenga Pues más se va a levantar Y ahora el horno A 350 grados Fahrenheit O 177 grados Celsius Por 25 minutos No se te olvide Ahí mismo Te vas a dar cuenta Y así vinieron quedando Mira Que belleza En el inicio del video Te das cuenta Como fue el proceso Cuando se fueron levantando Pero Ese es el tiempo Y mira Que bonitas Y las pongo aquí A enfriar Y solas salen Con un simple Movimiento Solititas salen Y pues En la parte superior Ya sería A tu gusto Lo que tú quieras Y puedes ponerle Mermelada de fresa Chocolate Cualquier Algún otro Boudin Y estas Las vamos a lavar Porque sirven Para otras Más recetas De cupcakes O de mantecadas Que vamos a elaborar Deliciosas Muy ricas Y pues Espero que te haya gustado El video Y así me lo compartas Y pues Te voy a dejar La receta Que no es tan complicada Porque es Una caja de harina Ya preparada Por eso te digo Para de sufrir Y no te compliques Que cuanto de azúcar Que ca... No, 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 no Ya está hecha, hombre Para que batallas Amiga, amigo Y pues nos veremos En una siguiente De aquí De La Cocina Con Ernesto Y ese soy yo Y pues Me queda decirte Adiós Y nos veremos En la siguiente De La Cocina Con Ernesto ¡Suscríbete al canal!